Marcelo Mariño dejó en el camino al Vallecaucano Johan Caballero, mientras que Tomás Cardona hizo lo propio con Juan Español de Bogotá, en las semifinales de la categoría sub-18 del torneo nacional de tenis grado 2 que se disputa en Medellín. Un poco apurado en el primer set, pero ya en los dos siguientes pude mejorar mi nivel. Marinho y Cardona se conocen bastante bien y saben que afrontarán un partido complicado en la final, pero están felices por garantizar el título al departamento. Tomás es un muy buen jugador, lo conozco desde casi toda la vida, siempre cuando jugamos los dos han sido partidos muy reñidos porque los dos nos conocemos muy bien. Finalizado el torneo, los dos antioqueños se concentrarán en los compromisos que tienen próximamente, que no les deja mucho tiempo para descansar. Me voy a dedicar para entrenar, para ir a los torneos de ITF en este mes siguiente de marzo, que son por Centroamérica. Las finales del torneo nacional se disputarán mañana desde las 9 de la mañana en las instalaciones del Club Campestre de Medellín.